¿Qué le pareció la función de Sanford? ¿Puros knockouts? La verdad una función muy interesante y eso es vale para que se promueva el boxeo en la capital. Porque no es nada más Fórmula 1, también tenemos boxeo en la capital. Y de bueno, ¿no? ¿Moy Fuentes se vio muy bien? El golpe que le tiró abajo fue duro. Pues ni modo, la otra vez el ratoncito al final de cuentas les ganó, pero ahorita ya... Las cosas en su nivel. Eso es, hoy tiene futuro todavía. ¿Cómo vio el vaquero Navarrete? Muy bueno, ¿eh? Esa familia va para arriba. Y a Silvia Torres. También, es la hermana de la campeonata. De Llerera. Qué bueno. Impresionantes los tres, ¿no? Muy bien, muy bien. Don Ciro, pues aquí estamos como siempre. Me da mucho gusto, le agradezco. No, al contrario, gracias. Que viva México.